Cada arma de artefacto tiene una apariencia especial oculta, algunas son drops, otras requieren descubrir algunos objetos y así. Estas desbloquean una apariencia oculta llamada el potencial oculto, de la cual les hablaré hoy. Comenzando por el DK Sangre, la apariencia se llama Anima Retorcida de Almas. Para desbloquearla necesitarán completar la historia de Suramar e ir al escenario de entrenamiento de los marchitos, ya que se las darán en uno de los cofres aleatoriamente si es que tienen suerte. Frost tiene la nueva apariencia llamada Dark Runblade, y aún no tiene ni traducción ya que no se sabe cómo se consigue en el juego, nadie la tiene. Y Profano tiene la nueva apariencia llamada Garfio del Cegador de Huesos. Esta se consigue una vez tengan el nivel de conocimiento de arma de artefacto en 6, y cada vez que ustedes usen ejército de muertos, tendrán una pequeña probabilidad de que desaparezca un NPC extra, el cual al morir les daría la apariencia. Ahora los Cazadores de Demonios. Para Havok, la especialización de DPS, necesitan tener su nivel de conocimiento de arma de artefacto en 5, y si matan a perdición, les darían la apariencia del Camino a Muerte. Y para Venganza, si eligen la opción de Ascenso de la Orden en su sala de clases, tomen el portal al Twisting Nether. Allí, cada demonio que maten tendrá una pequeña probabilidad de darles la apariencia. Luego Druidas. Druida Balance tiene una apariencia que se llama Sunskipper Ridge. Para conseguirla, tienen que combinar la Semilla de Fuego Solar y Gota de Sabia Pura de Shaldrassil. La Semilla de Fuego Solar se las venderá Silvio Cornosiervo en Valshara, y requiere ser exaltados con la facción en la que él pertenece. Mientras que la Gota de Sabia Pura de Shaldrassil requiere que tengan el conocimiento de artefacto en 5, y es un drop de la archidroida Glydalis en Matorral Corazón Oscuro. Feral tiene una apariencia que se llama Moonsberry, la cual se consigue vía Pluma del Espíritu de la Luna. Una vez tengan el conocimiento del arma de artefacto en nivel 4, podrán escuchar unos chirridos extraños en el Dreamway. Estos mismos les guiará a través de distintos portales. Vayan por cada uno de estos y empezarán y tendrán que buscar unas piedras debajo de unos árboles llamada la Piedra Bugogato, las cuales, si ustedes le hacen click a las tres distintas que hay, el Alothen debería aparecer al frente de ustedes, y si ustedes hacen Slash Seed, o sea, hace una reverencia al frente suyo, les debería dar la apariencia. Y para Guardian es muy simple. La apariencia Guardian del Claro se las dará con la marca del Guardian del Claro, la cual es un drop de Urzok en la Pesadilla Esmeralda. Y por último, Restauración es la Warden's Crown. Para esto necesitarán la Bellota del Infinito. Cuando estén en su sala de clase, eligen la opción de Ascenso de Orden, entonces podrán plantar el Evergreen Soil, el cual crecerá y se volverá dicha bellota en cuestión. Ahora sigamos con los Cazadores. Primero que nada, Maestro de Bestias. Este tiene la apariencia Titan's Reach, el cual se consigue en Dalaran por Hobart Martillazos, el cual la vende por 8.000 de oro. Puntería tiene la apariencia Ravenward, la cual te la venderá Veredice Fallon en Asuna por 1.700 de oro, una vez sean venerados con la corte de Farondis. Y por último, Supervivencia tiene la apariencia llamada Beer's Fortitude, la cual es un drop de Urzok en la Pesadilla Esmeralda. O sea, para Cazador es muy muy fácil. Luego, el Mago. Mago Arcano la tiene algo complicada para conseguir su apariencia artefacto, Woodman's Charge. Primero tendrán que polimorfear 5 distintos mobs en las Islas Quebradas. En Asuna, el Hipógrifo Larrisco. En Altamontaña, la Cabra Alta Cumbre. En Stormheim, la Cría de Cuerno Runa de las Llanuras. En Suramar, la Sierva de Duramén. Y por último, Embalserá, el Corresueño Salvaje. Cuando hayan hecho esto y tengan el conocimiento de Armas de Artefacto en nivel 6, tendrán una posibilidad diaria de que en el Hall of the Guardian aparezca una oveja volátil, la cual, luego de hacerle clic derecho, explotará. Una vez hayan hecho esto, podrán ir a la Torre de Azora en el Bosque de Elwyn y podrán completar un pequeño y corto evento. Cuando el evento termine, ustedes tendrán la posibilidad de poder polimorfear su propia arma y así desbloquear el artefacto. Y para fuego, de Stars Design, tienen que simplemente tener el conocimiento nivel 5 y cualquier mob aleatorio de Suramar se las podría dropear. Y Frost, al desbloquear el Ascenso de la Orden en tu Sala de Clase, cada día 5 portales serán creados en tu Sala de Clase. Y habría una pequeña probabilidad de que uno de estos te lleve a la Cresta de Fuego Glacial en Draenor, donde obtendrás tu apariencia. Luego Los Monjes. Todo lo que debes hacer es desbloquear el Ascenso de Orden en tu Sala de Clase y hacer clic en el keg con burbujas cada día, el cual tendrá una pequeña probabilidad de darte la Leyenda del Rey Mono, el cual te desbloqueará la misma apariencia. Mestweaver tiene el Aliento de la Serpiente Inmortal, el cual es simplemente un drop de Isondre, Emerys, Leothorn o Tarear en la Pesadilla Esmeralda. Todos los Jefes Dragones. Y por último, el Viajero del Viento tiene la apariencia El Puño Tormenta, el cual, igual que el DK, es un drop de alguno de los cofres en el escenario de instrucción de los marchitos. Y bueno gente, este video lo voy a dividir en dos partes para que no se haga eterno, cada uno con 6 clases del juego, ya que son justo 12. Así que bueno, espero que les haya gustado esta primera parte. Si tu clase no estaba en el video, no te preocupes, que haré la parte 2 muy pronto. Así que bueno, denle a me gusta si les gustó este video, compartanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!